HIO Televisión presenta a Emiliano con los Famosos Hoy es un día muy especial, contigo lo quiero celebrar Hoy es el día de tu cumpleaños Y yo te quiero felicitar por haber cumplido un año más Hoy es el día de tu cumpleaños Buenos amigos, nos encontramos acá junto a José Antonio Aravena Estamos en su nuevo aniversario de vida Y en los 60 años, Cristian Gordo, usted tiene que decir algo bonito con su hermosa voz ¿Qué dice Cristian Gordo? Bueno, yo lo único que puedo decir es que José Antonio en realidad es una persona muy íntegra Buen amigo, buen profesional, buen empresario, exitoso Y desearle, pero a lo mejor, que sigan los éxitos Muy bien, muchas gracias por venir, Cristian, amigo, igual Emiliano Les deseo lo mejor a todos y hoy día que celebremos en grande Porque siempre nos damos este espacio, porque nosotros hacemos las intenciones Y ahora tenemos que entretenernos, eso es más difícil que eso ¿Qué significa llegar a los 60 años? Bueno, todavía no lo siento, así que vamos a ver, hacia las 12 ya empezamos a sentir los 60 años Bueno, un aplauso para ti Gracias, Cristian Let's go I'll take at my time I'll take you just the way you want Alright baby Let's all go and try Soundfield fashion Oh Jeezy, come on there baby Yeah Baby Muchas felicidades Así que pasémoslo bien, disfrutemos Me siento muy apoyado por mi familia Por mis amigos, por la gente que me conoce Así que bueno, para los que no están Y para los que vendrán Que por ahí también vienen Le mando un abrazo Que se sienten más fuertes aplausos Más fuertes aplausos Ahí vienen los globos Dale, inicie Hoy es un día muy especial Contigo lo quiero celebrar Hoy es el día de tu cumpleaños Y yo te quiero felicitar Por haber cumplido un año más Hoy es el día de tu cumpleaños Feliz cumpleaños pa' ti Que sea un año feliz Que no haya amargura Tampoco haya pena Que la gracia de Dios caiga sobre ti Feliz cumpleaños pa' ti Que sea un año feliz Que no haya amargura Que no haya amargura Tampoco haya pena Que la gracia de Dios caiga sobre ti Hoy no es un día común y corriente Y quiero que lo celebres con tu gente Con gente que te quiere Que te adora y que te estima Saca fuera todo lo malo Y todo lo que te lastima El que se lleva de consejo Muere viejo Y es verdad Porque los viejos Son los que te dan consejo Mira a tus padres Que solo quieren bien pa' tu vida Y son los que tienden la mano Si tú tienes una caída Feliz cumpleaños pa' ti Que sea un año feliz Que no haya amargura Tampoco haya pena Que la gracia de Dios caiga sobre ti Feliz cumpleaños pa' ti Que sea un año feliz Que no haya amargura Tampoco haya pena Que la gracia de Dios caiga sobre ti Algo si es seguro El camino es muy duro Pero no dejes que lo que ha pasado En tu presente dañe tu futuro Que tu corazón se mantenga puro Que Dios estará en las buenas y en las malas Te lo juro A lo que dice el corazón Que siempre tenés razón Para que seas bien con los que te rodean No con lo que causan desilusión Ni te matan tu ilusión Sino con lo que cosas buenas te desean Hoy es un día muy especial Contigo lo quiero celebrar Hoy es el día de tu cumpleaños Si te gustó esta nota Suscríbete ahora en nuestro canal Emiliano con los famosos H.I.O. Televisión